Estas entrando en la dimensión de El de la Con nosotros nadie queda mal Te quedo claro Aquí está la miniteca ¿Dónde está la fiesta? Élite flash, élite flash Tu peor pesadilla Competencia, no bien basura Muévelo Élite flash Suena re duro Élite flash Súbelo No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Escucha la música, siente como mueve tus sentidos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.